Pongan sus alarmas Pongan sus relojes Y pongan toda la actitud Porque de las 4 hay nuevo video Ay 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 no no eres tu Donde esta el 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 2, 1 Innalalo Improvisa un rap navideño Ok Mario dame la pase bro Navidad Navidad Dulce navidad Ay Vete Subí nuevo video Subí nuevo video Nuevo video Nuevo video Nuevo video Es correcto Chequenlo Un nuevo bebe Un nuevo bebe Ok Que opinan muchachos Es hora de un corte de pelo Obviamente estamos rockeando Uno de los nuevos boletos Que mas me gusta Lucky San Attitude Con un Lucky Bone Ya saben Acapella La mejor marca del mundo El video de navidad Esta a punto de llegar a 2 millones de views 2 melones de vistas Deslicen para arriba Deslicen Swipe Swipe up Haganlo así Mira Ejele Pras Mario Ruiz Estamos a nada A nada 40 mil views Deslicen para arriba Y vean como el perrito Se queja De todo No No perro No perro No perro Bueno efectivamente Tras su encuesta En mi instagram Me he cortado el pelo Lo notan Lo notan O sea Si yo sigo teniendo pelo No bro Pero Le di un rebajón Lo notan bro Ski Acabo de terminar De escribir El recap Del 2017 Yo no me lo digo Que Esta 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 Acabamos de grabar Dios mio santo Vean como el chango Reposa con la pupita A dormir Mañana a grabar Otro video Hoy vamos a grabar El recap De 2017 Estoy listos Estoy listos Estoy listos Hago Hago